Quiero saber por qué le pidió José Miguel que averiguara con quién ando, mamá. Porque soy tu madre, mi linda, y me intereso por ti. Bueno, para que sepa no ando con nadie. Estoy sola, ¿le quedó claro? Yo quiero advertirte, ma nena, que si sé que andas con alguien que a mí no me gusta, soy capaz de hacer un escándalo, ¿entendiste? A ver, ¿con quién, por ejemplo? Mira, dejémoslo hasta aquí nomás, ¿ya? Y tú, José Miguel. Un hombre no anda con cuentos. Oye, mamá, pero yo no le he dicho una palabra a la manena, ¿sí? Y el suelo fue por otra persona, ¿no? Porque le preguntaste a la Camila, pues, genio. Espérenme. No, Salud. Salud. ¿Con Gregorio Rutte sí? ¿Una reunión urgente en la hacienda? ¿Y de qué se trataría esa reunión? ¿Algo que va a cambiar todo completamente? Y de qué se trataré bien. ¡Gracias! 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 Antonio Nueva Extremadura ¡Mamá! ¡Mamita! Ay, mi hijita, perdóneme Mamita, mira Es que aquí dice Santiago de Nueva Extremadura ¿Por qué se llama así? ¡Espera, mamita! ¡Espera, esperate! ¡Alo! Aló, Genoveva Habla Gregorio Urrutia ¿Cómo le va, Gregorio? Dígame Bien, gracias La estoy llamando para citarla a una reunión importantísima en la hacienda Que no me diga que otra vez con la cosa del impostor No precisamente, pero tiene que ver con la herencia Escúcheme bien, es hoy en la noche a las nueve en punto Ya, no se preocupe, ahí voy a estar Hasta luego ¿Y qué dijo la Genoveva? ¿Qué va a estar ahí? Y dime tú, ¿estás preparado? ¿Y? ¿Cómo va la pega? ¿Aquí como siempre, no? ¿Y vos en qué anda ahí? Nada Quería ver si estaba ahí cumpliendo Yo siempre cumplo ¿Así que andas a pepe otro lado, no más? Sí, claro, ¿eh? ¿Y hoy día déjate la pega agotada a la hora del almuerzo? ¿De dónde sacaste esa cuestión? ¿Te vi cuando te iba y por...? Bueno, lo que pasa es que fui a hacer algún trámite ¿Me anduviste siguiendo, desgraciado? ¿Sí? Más o menos Y averigué algo bien interesante, fíjate Así que estuviste preso, Rogelio Salinas Papito, yo creo que usted no se va a poder quedar en esta casa Porque aquí apenas cabemos nosotros cinco No se preocupen si yo puedo dormir hasta en la escalera No, 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 sugrito, en la escalera no Usted puede dormir en mi pieza o en el sofá, donde quiera Pero en la escalera no, se va a sentir mal Lo que queremos decirle a don Rinaldo es que esta casa está que se cae Es bien poco habitable en ese sentido Bueno, pero no se preocupen Yo puedo ayudarles a arreglar las cosas aquí Yo soy un buen carpintero, ¿no es cierto, Ana? Sí, papá Pero mejor, ¿por qué no se va al departamento de Francisco? Súper cómodo, bonito Eso es imposible El Francisco casi se volvió loco cuando la Amanda se fue a vivir allá No, no se preocupen, yo no los voy a molestar Anita, ¿me podía ayudar con una cuestión a la mesa? Permiso Permiso Hey, hola Hola, Vale, ¿cómo está? Bien, oye, ¿la polo está? No, siéntate No, gracias, quiero hablar una cosita con el Poncho, por favor Ponchito, necesito que me des urgente la dirección de la guapa Ya está trabajando la polo, por favor Ya, pues, Poncho, dásela a su hermana Ella tiene derecho a saber dónde trabaja su hermano ¿El pirata de la noche? Sí, en Coquimbo, el pirata de la noche No te voy a perder, ¿vale? Ya, ahí pregunto Gracias Gracias Se va Se va ¿Te vas, Chico, Rita? Chao, chao ¿Te llamo? Bueno Bueno ¿Y de qué se trata esta reunión? Supongo que tiene que ver con el tema de las muestras de sangre Otra vez con el heredero impostor No, no precisamente, pero esta reunión, yo les digo una cosa Es quizá más importante que aquella primerísima que tuvimos en mi despacho cuando vimos el video de Santiago Bryce Bueno, ya resuma, señor Urrutia ¿Por qué tanta formalidad? Porque la situación lo amerita, marinerito No me diga que encontraron el avión ¿Qué avión, Ignacio? Ningún avión no le haga caso y siga hablando, ¿ya? ¿Qué pasa? Eh, en todo caso, no soy yo el que tiene que hablar ¿María? ¿María? ¿Pero qué tiene que decirnos esa pérdida? María, nada, tampoco Bueno, entonces, ¿quién tiene que hablar? Buenas noches Santiago Brice Sixto ¿Qué significa esto? Supongo que es una broma tuya, Gregorio Sí, porque no, Santiago está muerto No, está muerto, Evangelina Está aquí Él es Santiago Brice Eso es imposible, señor Si todos sabemos que venían al avión, chocó con el cerdo Disculpa a mí, pero yo no puedo explicar cómo fue ese accidente Pero no se olviden de un detalle no menor Nunca apareció ningún cuerpo Cierto Y acá está Santiago Brice en cuerpo y alma Para reintegrarse a su familia A sus empresas y a la sociedad Un momentito Un momentito, por favor ¿Qué pasa? Este hombre no es Santiago Brice Mamá, tranquila, tranquila ¿Ya estás diciendo? Por favor, Genoveva, por favor Por favor, por favor Este hombre es muy parecido a Santiago Brice Pero no lo es Este hombre es Sixto Benítez Don Sixto El jardinero de la hacienda Tu novio No, no puede ser Yo le creo a la Genoveva Yo recuerdo que la vi una tarde en su casa con este hombre A ver, un momentito, por favor Explíqueme un poco O sea, Sixto Benítez y Santiago Brice son parecidos Sí Porque debajo de la barba, de los lentes De Sixto Benítez Es idéntico a Santiago Brice Entonces si ese señor no es Santiago Brice Es un impostor, pues Claro Un momento, un momento Por favor Por favor, un momento Él, sí De algún modo es Sixto Benítez Pero ¿Qué es? Santiago Brice Disfrazado de Sixto Benítez Supongo que Doña Eva no sabe que estuviste precios, ¿cierto? Un momentito, un momentito ¿De dónde sacaste esa cuestión? Te vi firmando Para así que no me puedes negar nada Desgraciado Ey, contrólate, contrólate O si no yo le puedo contar a todo el mundo lo que sé de ti No te atrevas a abrir la boca, te rompo la cara ¿Me estáis amenazando? Tú no estás en condiciones de amenazarme, por Rogelio ¿Me estáis chantajeando? Chantaje Qué palabra tan fea, estáis viendo mucha tele No, yo sencillamente quiero que hagamos un buen arreglo Que nos favorezca a los dos, ¿me entiendís? ¿Qué querés decir? Mira Yo hago algo bueno por ti Y tú ha sido algo bueno por mí Favor con favor se paga ¿De qué estáis hablando? De la betina, hombre Dejala tranquila O yo le cuento lo que sé de ti ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Algún problema? No, no, no ¿Cierto que no, amigo? A ver, a ver Yo quiero entender ¿Usted acaba de decir que Sixto Benítez ¿Era Santiago Bryce disfrazado? Exactamente Lo que pasa es que en el accidente sufrió un golpe en la cabeza y perdió la memoria ¿Perdió la memoria? Sí Yo lo encontré al borde de un acantilado prácticamente inconsciente Y ni siquiera se acordaba de cómo se llamaba ¿Pero y por qué se disfrazó? Es por una razón siempre al mismo tiempo compleja Porque se encontró parecido a Santiago Bryce Y para el que hace problemas se disfrazó de Sixto Benítez Punto Oiga, señor Borrutia Ese chiste es más grande que el Titanic Pumbrech Esto es totalmente increíble Sí, es increíble, pero es cierto Daniel ha estado viviendo con este señor Y ya me lo había contado Ven, ven, ven No puede ser A ver, señor Díganos a usted mismo ¿Usted es Santiago Brice o no? Yo Eh, ven, ven ¿Sabes qué? Terminemos con esto No lo presionemos más Está todavía en una suerte de nebulosa mental Él es Santiago Bryce El que todos ustedes conocen, mi gran amigo Él está aquí Terminemos Pero no puede ser Tengo un amor distinto No No puede ser Santiago Que lo veo No Mamá Que no veo Carla, ¿vas a salir? Sí, un rato Bueno, sí Puedo salir sola ahora No tiene nada de malo Gracias a ti voy a tener que hacerlo, ¿no? No, no, no Prefiero ir sola Y cuiden lo que ya sabemos Buenas noches ¿Y qué es lo que hay que cuidar tanto? El cuadro ¿Por qué hay que cuidar el cuadro? A ver Cristóbal, ¿por qué no te quedas callado y vas a lavar los platos mejor? Estás agresiva conmigo, Anita, ¿ah? Es que el cuadro es de un amigo o sogrito Porcho yo Bueno, papá me va a contar por qué se peleó con la mamá ¿Y por qué no nos tomamos un cafecito mejor antes? ¿Ah? Ya, pues, hermana Cambia la cara Bueno, ves que ahora tenemos que actuar Que todavía no me puedo convencerte Que la perona crea que yo le levanté a su enamorado Pues si yo ni lo conozco ¿De dónde habrás sacado su cuestión? No tengo idea Yo creo que se le corrió una teja Más encima, ahora el rojelo cree que yo tengo algo con el franco Oye, ¿tú no vas a ir a volver con ese? Estarías desatinando ¿Ah, sí? ¿Y quién me habla de desatinar Cuando tú todavía no le aceptas la propuesta al marinero? Bueno, oye, ya le di una respuesta No me digas ¿Y qué le dijiste que no? Porque ahí sí que estaría perdiendo el mejor partido de la Serena, oye ¿Quién te dijo a ti que yo le dije que no? Le dijiste que sí Le dijiste que sí, hermanita Le dijiste que sí Te felicito Bien como es Muy espada Escucha, ¿tú crees que hice bien? Escucha, es lo mejor que hay hecho en tu vida, tonta Chiquillo Vengan a felicitar a la novia de la Serena ¿Quién a la novia de la Serena? No, Martita Pues se va a casar con el Rubén Con el marinero O sea que la Martita va a ser millonaria ahora Caya, ¿quién habrá visto el Rubén esta rota? Martita, yo realmente te felicito Qué buena, ¿eh? Oye, Martita O sea que Filo con el abuelo Ay, chiquilla ¿Es o no es Santiago Brais? No sé Lo que está claro es que Sixto Benítez nunca existió Y que debajo de esa barba postiza Ese hombre es igual a Santiago Sí, pero ¿es o no es Santiago? Es bien difícil que se haya salvado de ese tremendo accidente La jerodea dice que son completamente distintos Y por algo lo dirá, pues Oye ¿Y por ser si esa persona se hubiera operado Y se hubiera hecho pasar por Santiago Brais para recibir la herencia? Y por eso se metió con la Genoveva Ajá Claro, y por eso se vino de jardinero a la hacienda para vigilarnos de cerca Y esperó el momento preciso para atacar, pues Ay, bueno, pero mira Nadie mejor que nosotras podemos saber si es Santiago o no ¿Y cómo? Ay, Adriana ¿Se te olvida que nosotras tuvimos una intimidad con él? Yo no, yo no Yo nada que ver con eso, nada que ver Bueno, ya usted Yo no sucumbí a las tentaciones, don Santiago, yo no No, pues Evangelina Usted no, pero la Adriana y yo, sí Pero aunque en otros aspectos yo lo podría reconocer fácilmente Claro que en esos aspectos no creo que sean muy relevantes ¿Ah? Vaya, ¿y tú crees que si lo investigamos íntimamente podríamos averiguar algo? Estoy absolutamente segura, Adriana Porque mira, una persona puede perder la memoria, ya Pero no va a perder sus dotes de amanta, así como así Ya, ¿y cómo lo hacemos? No se preocupen, chiquilla, déjenmelo a mí, yo lo examino Chiquilla, yo creo que ese tío es un impostor Pero Rubén, no pueden haber dos personas tan parecidas Ay, ¿por qué no, mojita? La misma mamá de la Alejandrita dijo que a pesar del parecido Son personas totalmente distintas Mi mamá está equivocada, lo siento mucho por ella Pero son el mismo A ver, a ver, a ver ¿Y si ese tipo se está haciendo pasar por Santiago Brice? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para recibir los millones y millones de la herencia? Ay, ya, y se operó la cara al estilo narcotraficante Demasiado rebuscado para mí Pero por supuesto que sí Hay gente que por mucha, mucha plata ha hecho cosas mucho peores Sí, pues A mí me da mala espina ese tipo aquí rondando por la casa No, no me gusta nada Pero si él no sabía que era Santiago Brice Perdió la memoria No sé Pero eso es ridículo, monjita ¿Cómo ha perdido la memoria? ¿A dónde sirve? Esto es muy fácil Viene el avión volando Choca con el cerro Queda completamente despedazado No queda nada Nada Todos muertos Imposible que haya quedado Nosotros tenemos que decirles algo, hermanos Alejandrita, eso no significa nada Alejandrita, eso no significa nada Nada, ya estás temblando porque vas a perder tu herencia Por favor, no seas ridícula ¿Qué verdad? A ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué están hablando? De que yo tengo una prueba fea, siente Desde que Santiago Brice puede estar vivo Oye, ¿qué es eso? Qué nueva, no cierres ¿Qué estás haciendo tú aquí? Eh, te seguí Eh, tenemos que hablar No quiero hablar contigo No tengo nada que hablar contigo Déjame cerrar la puerta Pero... Me dejaste plantada en el faro Te desapareciste no sé cuánto tiempo Y después te aparece diciendo que eres Santiago Brice No me trates así Déjame explicarte, por lo menos Mira, no necesito tus explicaciones No quiero explicaciones Quiero la verdad La verdad La verdad Quiero escucharla de tu boca ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Eh, soy Soy el hombre que conociste una noche en tu parrilla Soy Soy el hombre que está enamorado de ti Soy el hombre que te ama Ese soy yo Entonces no, ¿eh? Eso te hago, Brice Tú eres esto, tú eres esto ¿Cierto? Por favor, no te quedes callado Conténtame Lo siento, Genoveva Yo soy Santiago Brice Déjame explicarte Sí, lo sé Solo hace pocos días atrás Que soy Santiago Brice No quiero hablar contigo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo no te habría engañado a propósito No Te amo Te amo Mentiroso 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 Engañaste Igual que hace 30 años atrás No, 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 no Santiago, vamos Virla, acompaña al caballero que está solo Lorenzo, lo mismo es siempre Madame, ¿usted no ha pensado en retirarse? Y dejar sola ni igual, ¿tú crees que esto no me ha costado trabajo? Bueno, pero yo creo que ya es hora de descansar, ¿no? ¿Y de qué crees que viva? A lo mejor alguien la pueda ayudar Tú eres un soñador, Marco, vives en las nubes Madame Carla, ¿tú por Lola? Eh, sí, Carla, Madame Juliette, Madame Juliette, Carla ¿Cómo estás, Carla? Bueno, yo lo dejo, ¿ah? Permiso ¿Pero cómo se te ocurre venir hasta acá sola? Ahora sí, la persona ¿Qué? ¿La Valentina está acá? Sí Pero, pero ¿cómo vino la Valentina acá si yo no le di la dirección? Es que parece que el perno y el poncho se la dieron Yo no puedo evitarlo, papá, lo ven Es que esta Gracias, Carla Gracias por avisarme ¿Y ahora qué voy a hacer? Así que la Valentina vio a la mamá Ya está mirando el cuadro Tu papá no se puede seguir quedando acá Porque si no, no va a pillar la mina de oro Ay, Cristóbal, yo no voy a echar a mi papá de esta casa Él está súper mal, míralo No, Poncho, yo no voy a echar a mi papá Bueno, está bien, está bien, está bien Tu papá que se quede esta noche Pero mañana se tiene que ir Y es mejor que se lo iba a ir al tiro Sí, no, ya dije Papito Eh, yo quería conversar con usted Ah, me imagino Tú ¿Quieres saber por qué tu mamá me echó de la casa? Sí, pero... Mira, es por algo muy grave esta vez No hay ninguna tontera Papá, ¿qué hizo? Miradita Miradita Yo sé que tú me vas a odiar por esto Pero... Lo que pasa es que... Hace años Hace muchos años Yo tuve una relación con una mujer Y... Y ahora Acabo de enterarme que Ella tuvo Una hija mía Papá ¿Usted tiene una hija Por otro lado? Sí, sí Me parece increíble, ¿no? Y ahora, bueno Ella ya tiene 21 años Es hermana de usted No sé qué decirle, pero... ¿Quién es ella? Yo la conozco Es la hermana Doris Oye, 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 oye Nosotras con la Evangelina y la Adriana Hemos llegado a la conclusión De que este tipo Tiene que ser un impugnante Sí, pero Mateo Yo pienso lo mismo Yo también Pero Alejandra Ahora nos iba a hablar De algo muy importante A ver, ¿de qué se trata? No, eso no significa nada Déjenme hablar Tengo una prueba De que Santiago Braes Podría perfectamente estar vivo A ver, ¿pero qué prueba? Sí, ¿por qué prueba? Mi mamá Más o menos Me echó de su casa Bueno, eh, eh ¿Qué quería? Alejandra Yo espero que hayan terminado Por convencerse De que Santiago Braes, ¿verdad? No ¿Cómo no? No, no, Gregorio Desgraciadamente Nosotros llegamos a la conclusión De que él Es un impostor Y tengo pruebas Maggie ¿Vas a seguir con esa estupidez? Bueno, la Alejandra Ahora nos voy a hablar De una prueba que tiene Para saber la verdad ¿Hablé de una vez? Pues linda Sí, ya Daniel San Martín encontró El avión El avión donde se estrelló Santiago Braes Estaba quemado Pero intacto En el Valle del Elqui ¿Cómo? Tal cual Así que esa sería una prueba De que Santiago Braes Está vivo Y que puede ser Al final El patrón Estaba vivo Y resultó ser Don Sexto El jardinero De la hacienda La Brice Terminó siendo Un millonario Igualito Que las cuentas De hadas De veras Usted lo dijo A vos Pero Anita Igual que en los cuentos Es mejor que lo creas Pulis ¿Qué? Yo encontré Santiago Braes Inconsciente Al borde Del acantilado ¿Pero qué estaba haciendo El señor Santiago Braes Ahí? No sé Está como en la luna Bueno imagínense Sin plata Sin familia Sin dinero Capaz que se hubiera tirado Por el acantilado ¿O sea Tú le salvaste la vida? Prácticamente sí Con Don Gregorio Lo encontramos Justo antes De que se hubiera tirado Por el acantilado Te la mandaste María Te la mandaste ¿Ya? ¿Y tú? ¿Cómo lo reconociste? Porque tú nunca viste Viste a Don Santiago Por la estatua Claro Claro Porque es igual a la estatua Pero con ropa Lógico Y en color Ay no Yo creo que por lo poco Deberían darte Un pedacito de la De la herencia ¿No es cierto? Si no es la mujer Maravilla No no Pero a mí no No me interesan Esas cosas No no Con que Don Santiago Braiz Haya aparecido Para mí es Suficiente recompensa Que linda Qué humilde Qué humilde Qué humilde Cosita linda Son viejas palabras Son viejos recuerdos Que no volverán Son viejos amores Son viejas heridas Sexto Que no sanarán Santiago Yo vivo esperando Por ti Con tu imagen Grabada en mi ser Pensando en nuestras cosas Evocando besos Que no han de volver No hay Pero no hay No hay No hay No hay No hay No hay Es que no hay No hay No, no se nombra, No se nombra, que el de Joey se ve desde vivo publicly, No se nombra, No… No me dejo que deomme uno. No, no, no puedo decir yo. No, no, no. Sí, aló. Carola, sí ¿Cómo que vaya a la hacienda ahora? ¿Es urgente o no? Ya, está bien, voy para allá Don Gordito ¿Qué le pasa? Pero la noticia, señor, no la vio, todo el mundo habla de lo mismo En eso estoy viendo qué sale aquí, ¿no? Qué horror, señor, ¿es que vamos a con la estatua? No me digan que me vino a molestar por eso No, no, señor, lo que pasa es que los chicos de la casa abandonados ¿Hasta cuándo? 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 Mucho más importante que hacer Le he encargado mil veces que se encarguen de esos subnormales Pero es que yo... ¡Ya, Carlos, ya! ¿Qué voy a ir a la hacienda ahora? Bueno, señor, pero no me deje aquí ¿Yo qué voy a hacer con ellos si no me hacen un par de mí, pues, señor? Perdón, don Reinaldo Es que se me olvidó que usted está dormiendo aquí Ah, no, 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 no te preocupes Haz tu vida normal nomás Bien, ya les dije, no quería molestar Es la calentra como siempre, ¿ah? ¿Cómo dormiste, Reinaldo? Ah, eh, bueno, el sofá un poco chico para mí Bueno, ustedes bien Vengan para acá ¿Qué? Sí, vengan para ahí ¿Qué onda? Apolo, ¿qué te pasa? ¿Se puede saber por qué le dijeron a mi hermana donde estaba trabajando? ¿Y por qué tanto misterio con el asunto de tu peda, ah? Mira, escúchame bien No quiero que te vuelvas a meter en mis cosas, ¿bien? Oye, Apolo, mira, no fue nuestra intención Primero, ay ¿Hablemos? Tu papá, Anita, no se puede seguir quedando acá ¿No podemos sacar algo de la mina? Eso es lo de menos Ahora tenemos que pasar peor Mira, yo tengo que salir a hacer un asunto súper importante Pero, gordita, ¿y tiene que ser ahora? Sí, tiene que ser ahora Cristóbal, es súper importante para mí Yo también tengo que salir a hacer algo importante Poncho y yo tenemos que irnos a la veterinaria Entonces tú, Per, no te vas a tener que quedar con Reinaldo No, 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 Per, no tú, no, no, no Oye, ¿por qué no? Yo me quedo con mi suegrito, no hay ningún problema, a mí me cae bien Por favor, no vayas a meter las patas Mira, que hubo un dolor de cabeza más, no aguanto Mira, ¿qué te pasa conmigo? Ya no confío en mí Pero, pero no Tú, cuida la casa Es la última vez que confiamos en ti No me haces ilusión, esto va al día Así que finalmente Sixto apareció Sixto apareció, pero ahora Santiago Brais Bueno, Santiago Brais, quiero decir Y no fue secuestrado por extraterrestres, como decías tú No, al menos esta vez no Ya, está bien, está bien No me voy a adelantar a sacar conclusiones porque después me puedo equivocar Oye, ¿y es cierto que ese tal Gregorio Rute lo encontró cerca de un precipicio? Eso es lo que dice él, por lo menos Sí, ¿no? Qué raro ¿Qué habrá estado haciendo cerca de un precipicio? No sé Daniel Necesito pedirte un... Una cosa Dime Hay muchas personas que creen que Sixto Benítez es un impostor Que realmente no es Santiago Brais Y yo sé que es una locura, pero bueno Las cosas están así y hay una forma de comprobarlo Que sí, que son la misma persona Ya Entiendo ¿Tú quieres que yo lleve a todos hasta el avión? Sí, por favor Ya, está bien Lo voy a hacer No te preocupes, por mí ningún problema Es la manera de conocerlo No, 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 si sea Bueno, y tu mamá ¿Cómo se ha tomado todo esto? Mal Por ella Habría preferido que Sixto Benítez fuera a Sixto Benítez Y no a Santiago Brais Sí, 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 pero lamentablemente No lo es No, no, no Y ella está sufriendo mucho Quería Ay, Gregorio, apúrate ¿Qué estás haciendo aquí, María Pino? Eh, ¿no ve que estoy pasando el plumero por ser su merced? Mira, no me contestes mal Y no te pongas irónica Mira, que te tengo en capilla, María Pino Todavía no me has dicho por qué te ausentaste estos días Tuve problemas personales, ¿me entiendes? Mira tú Más problemas personales vas a tener aquí Si te pones floja de nuevo, ¿ah? Partiste a buscar las cosas al desayuno Ya, partiste María Pino Dije, partiste a buscar las cosas al desayuno Ya, sí, sí Ahora, ahora, ya Ya ¿Tú qué haces disfrazado? Que no quiero ser Santiago Pais Disculpa que sea bajadero Pero tú eres Santiago Pais Pero casi nadie me cree Y además la Genovea me odia Bueno, usted tiene su razón Dale un tiempo para que se recupere del golpe No, no, no Yo me quiero ir No, es que no puedes ir No, discúlpame Que se quiere ir Ah, don Santiago ¿Va a dejar votado a sus hijos? Tú eres el padre Tienes que ganártelos poco a poco Y no te olvides de la herencia Sí Y lo que los pobrecitos sufren por ella Sí, sí Pero es que yo no puedo asumir eso No, ya Disculpame, Santiago Al principio puede ser duro Dificultoso Pero yo te garantizo que al final Vas a tener tu recompensa No Ah, Sixto Perdón, Santiago ¿Qué hace con ese disfraz? Es una pequeña crisis de identidad Pero ya pasó Hola, Daniel Qué bueno que lo veo Quería hablar con usted Y no me parece que sea el momento más oportuno Sixto, Santiago tiene que cambiarse Permiso Vamos, vamos No, es que tengo que Vamos Voy a buscar a mis hermanos Para que bañemos al valle Bueno, hermana ¿Pero logró hablar con su mamá? ¿Le contó algo a ella? Sí Bueno, la verdad que han pasado tantas cosas Que no sabría por dónde pasar No, no, no Cuénteme ¿Ella le dijo si efectivamente usted era hija de Reynal? Hermana Eso mismo le vengo a preguntar yo Hola Hermana, yo necesito saber si Si usted es hija de mi papá O sea, si nosotras dos somos hermanas No No, no somos hermanas, Ana Yo hablé con mi mamá y ella me aseguró que yo no soy hija de don Reynal ¿Estás segura, hermana? Muy segura Bueno Ella me confesó que tuvieron un romance Pero sin consecuencia Ay, qué herida Pero mi mamá ha hecho a mi papá de la casa porque ella cree que tiene una hija, usted Ay, Ana, preocúpate tú de avisarle que no soy hija de don Reynal, ¿sí? Sí Que alivie, hermana, gracias De verdad me alegro mucho con las dos de que esto se haya resuelto porque la hermana estaba muy afligida también Eh, hermana, doy, nos vamos al valle, ¿eh? Voy Voy Pero ese hombre se parece a... A Santiago Brais Sí, es igual Insólito, Santiago Brais vivo Será cierto esto Hola, Vale Mira, ¿viste esto? Sí, vi los titulares en la calle Qué increíble, ¿no? A mí a estas alturas de la vida, querido hermanito, nada me sorprende Lo dices por lo que viste anoche, ¿no? Valentina, a mí también me sorprendió mucho ver a la mamá trabajando en esa guata Cuéntame, ¿qué sentiste tú cuando la viste? Bueno, a mí la verdad es que no me extrañó demasiado, no he esperado más de ella Pero Valentina, ¿de qué estás hablando? ¿Te parece muy decente trabajar en una guata? Bueno, no veo que tenga nada de malo ¿Qué pasa contigo, Apolo? Tú antes no eras así Lo que pasa es que la mamá parece que te está lavando el cerebro No, Valentina Lo que pasa es que ahora estoy empezando a entender muchas cosas que es muy distinto Ella no debería aceptar que tú trabajes en un lugar como ese Yo voy a ir a hablar con ella, no puede ser esto Pero, Valentina, no quiero que vayas a hablar con ella ¿No te das cuenta que estoy recién empezando a conocerla? Pero es una mala influencia para ti, Apolo Eso lo voy a decidir yo Valentina No quiero que tú y mi papá me sigan tratando como un cabro chico No quiero que se metan con la mamá Bueno, don Gregorio dice que es Santiago Braiz y que es mi papá Pero, ¿cómo, hermana? Si Santiago Braiz murió Sí, parece que no ¿O sea que Santiago Braiz está vivo? Sí A ver, hermana, todo el mundo sabe que el avión donde él iba explotó en el accidente, no quedó nada Según Alejandra, no explotó Bueno, ahora vamos a ir a ver unas pruebas de hecho ¡Doris, ven, apúrate! Me tengo que ir Bueno, yo también me tengo que ir Tengo que hablar con la Camila y con Francisco Chao, hermano Ojo, ojo Mientras yo no estoy, que no se vaya a escapar No te preocupes No te preocupes, debo Sí, ganó mejor para que no se vayan a perder Ay, yo sé dónde es, tonta Sí, si yo he ido antes Santiago, ¿no te haces una labra paradita contigo? Ah, sí, sí, claro Oye, ¿es cierto que ese hombre es Santiago Braiz? Sí, Santiago Braiz, vivito Eh, ¿qué quería decirme, Machi? Ay, no, pues no me trates de usted ¿Te puedo decir Santiago? Eh, sí, supongo que sí Mira, esta aparición tuya es bastante sorpresiva Y la verdad es que yo todavía no me convenzo de que estés vivo No, pero estoy vivo ¿Y sigues tan vital? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? A esa energía que tú tenías Ah, no, no, no entiendo No, no te hagas el tonto conmigo ¿No te acuerdas las cosas que hacíamos juntos? Es que la verdad que ando con la memoria medio mala No, no me acuerdo, ¿qué hacíamos? Yo te voy a recordar Eh, no, pero cuidado Bueno, es que... Voy a ir por aquí primero Pues, 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 su hija, deténgase No, no, deténgase No, no me detenga Santiago, no me detenga No, no Acuérdame de toda esa pasión que tengo No, 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 no puedo No, no, no puedo Lo siento, Machi, perdón ¡Ah, no! Usted no piensa en ser Santiago Braes ¿Don Santiago? Ah, es usted, Arlina Sí, sí, don Santiago No me trate de don Santiago ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Usted es el patrón o no? Sí, claro, pero Dígame Santiago a secas No creo que me pueda acostumbrar a tanta confianza Bueno, pruebe Es cuestión de probar ¿Qué está disinuando? ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? Pensé que estaba recuperando la memoria Usted era bien picaflor, ¿no se acuerda? No No, 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 no me acuerdo ¿Y se va a ir así nomás? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Es que por la costumbre que usted tenía No se acuerda ¿Qué costumbre? No se acuerda No, no se preocupe Ya va a ir recuperando la memoria Está clarísimo Este hombre no es don Santiago Brais No me dio el agarrón de costumbre ¿Tú? Genoveva Necesito hablar contigo Es muy importante ¿Puedo pasar? Sé que está furiosa con el impostor ¿Qué impostor? Ay, el hombre es el Sixto Benítez Que se hace pasar por Santiago Brais, pues Siento mucho decirte Pero él es Santiago Brais Escúchame A propósito de eso Vine a hablar contigo Anoche estuvimos conversando Y llegamos a la conclusión De que ese hombre es un impostor Pero la Maggi Se va a encargar de desenmascararlo La Maggi Ella lo va a investigar Íntimamente Para ver si ese tipo tiene Las botes que tenía Santiago Y como Santiago está muerto Eso es imposible, ¿verdad? Santiago no está muerto Tengo que decirte que él mismo Me confesó que él era Santiago Porque sigue engañándote Eso es lo que ese tipo ha estado haciendo todo el tiempo ¿Cómo puede ser tan ingenuo a Genoveva? Si vienes a insultarme o a tratarme mal Yo te voy a rogar que te vayas, ¿ya? Yo no quiero tratarte mal Nosotras no tenemos que pelear, Genoveva Tenemos que estar unidas para enfrentar a ese tipo Él es el enemigo Él tiene que pagar por el daño que nos ha hecho Mira Mira, por favor Adriana, entiende No quiero hablar de eso, ¿me entiendes? Déjame tranquila Ya, ya ¿Está bien? Hazte la tonta Pero después no te quejes Si nuestras hijas no reciben la herencia Carlita, después de que termine eso Por favor, anda a bañar un cocker que llegó hace un rato Bueno ¿Me estás pidiendo perdón por la noche? Poncho, me prometiste que no te ibas a volver a meter en los asuntos del Apolo No pasa nada con él, pero... Pero tiene problemas, déjalo tranquilo, Poncho Yo tampoco quiero seguir peleando contigo Si eres por la soledad, es por el Apolo ¡Uy! Leyeron el titular del diario, chiquillo ¡Santiago Bryce está vivo! ¡Qué historia tan increíble! Yo no creo que sea cierta, fíjate A ver ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Tenemos que hablar contigo, mamá Se trata del papá Oiga, suegrito Usted va a salir a trabajar ahora, ¿cierto? No, no, no ¿Qué sabes que usted? Este asunto me tiene muy complicado ¿Te molesta que yo me quede aquí? No No me molesta Quédese no ¿Sabes qué? Yo me voy a ayudar a ordenar un poquito Sí, 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 pero no aquí, por favor Suegro, suegro ¿Por qué no ayuda mejor a ordenar la pieza a las chicas? Son súper desordenadas ellas ¿Yo me quedo acá? ¿Por qué? Extra, extra Noticia de último minuto Gran revuela ha causado la noticia de que Santiago Bryce El magnate de la Serena supuestamente muerto Un accidente de aviación Apareció con vida Suegro, 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 por favor Usted se puede quedar acá en la casa un ratito Yo voy y vuelvo, ¿ya? Sí, anda, lo voy Gracias Permiso Adelante, señorita Buenas tardes, soy la señorita Telma La secretaria de don Gregorio Urrutia ¿Sabe que yo quería hablar con los chicos a ver si... No, no hay nadie Lo que pasa es que don Gregorio dice que esta casa está muy peligrosa Porque se puede derrumbar en cualquier momento No Sí, de hecho ahí hay un nuevo señor ¿Usted no lo ha visto? ¿Qué oye? Detrás de ese cuadro los chicos los tienen que haber tapado Que se vea más bonito, mire Bien, bien, bien 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 Bien, bien Bien, bien Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Le falta mucho todavía! ¡Ah! ¡Estamos llegando! Yo creo que ese tipo es un impostador El Santiago Urrutia no puede ser Yo estoy completamente de acuerdo con Popeye Uy Ese hombre no es Santiago Brais Es Sixto Benítez Ay, pero Sixto, ¿para qué se iba a hacer pasar por nuestro papá? Ay, monjita, por Dios, qué tonta Por millones de dólares, por eso Ahí tienen El avión de Santiago Brais Por favor, por favor, por favor No vuelvan a hablarme de su padre Ese tipo no pisa mal las puertas de mi casa Acaso ustedes no saben que es el padre de la hermana Dori también Mamá El papá no debe ser el padre de la hermana Dori Yo creo que usted está equivocada Mamá, mire, escúcheme Yo fui a la hacienda Hablé con la hermana La hermana me contó Que la señora Mayi con el papá Había tenido un romance sin consecuencia hace mucho tiempo Ella es hija Santiago Brais Sí, pues mamá Mamá, además la Ana vio a Santiago Brais en la hacienda vivo ¿De qué planeta viste a Santiago Brais? Oye, pero si esa noticia es titular de todos los periódicos Qué cosa tan increíble O sea, que no hubo el accidente Mamá, da lo mismo que Santiago Brais, este vivo Oye, esto es realmente una cosa extraordinaria ¿Se dan cuenta ustedes, Santiago Brais? Mamá, mamá, escúcheme Eso no importa Lo que importa es que usted perdone al papá El papá no es feliz en nuestra casa, ¿entiendas? Sí, pues señora Amanda, perdónalo Le echa mucho de menos Él sueña con usted Yo lo he escuchado en las noches Amanda, Amanda Ay, por Dios, usted no sea metiche Este es un asunto muy, pero muy delicado Es el avión de Santiago Pero está casi entero Les dije, no explotó Brais puede estar vivo A ver, momento, momento, momento ¿Ustedes están seguros que es el avión de Santiago Brais? Por supuesto que sí Si no, pregúntale Ignacia Ella comprobó que está la misma matrícula del avión de Brais Sí, es verdad Pero es muy raro que un aparato que hay cayó de tan alto Esté así intacto, hombre Daniel tiene una teoría, ¿verdad? ¿Qué teoría? No, 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 prefiero no decir nada ¿Cómo no decir nada, hombre? Nosotros con la Nachita pensamos que Sixto es un impostor Si tú tienes una teoría que diga que Santiago Brais es... Está bien, está bien No creo que Sixto sea un impostor ¿Por qué? Y aunque les parezca muy raro lo que les voy a decir Es la verdad Yo creo que Santiago Brais fue secuestrado Con avión y todo por extraterrestres Por extraterrestres Pero discúlmame, esa teoría es ridículo Y a usted se le ocurre algo más inteligente Para explicar cómo llegó el avión de Santiago Brais hasta acá Hasta la mitad del Valle del Elqui Sin que nadie lo haya visto antes Por supuesto que lo puedo explicar Y es más plausible que tú, teoría Aquí lo que se prueba es que Santiago Logró aterrizar, se golpeó en la cabeza Y perdió la memoria Sí, sí, sí Yo creo que tiene razón Se pegó el chancacazo Se lo olvidó todo Eso me parece más creíble Pero sea como sea Este avión demuestra que Sixto no es un impostor Él es Santiago Brais Y es nuestro papá Sí Doris tiene razón Eso es lo único importante Y esa es la verdad Que tenemos que aceptar Sea cual sea Nuestros sentimientos hacia él Así es Entonces estamos de acuerdo Ignacia Rubén A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y cuenta nueva Con permiso Papá, ¿qué estás haciendo? No 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 me voy a caer Por favor, no me se puede Grinaldo está cerca Colpa, mi hija Yo vengo a perdonar Mírenlo Lo puso aferrado a esa mujer Que atrás me voy Es el pueblo Es cierto Es Santiago Brais Y sigue vivo Rinaldo Félix, queridos amigos ¿Cómo es que amigo? No me abres ¿Qué empieza a rezar? Desgraciado Porque te va a matar No, no, no No te metas en mis cosas ¿Está bien? Oye, bien torbe el asunto de tu guata Bien torbe, bien secreto ¿Por qué lo teniste en el secreto? Sí, afuera ¿Por qué estás trabajando en una guata Si tienes la cantidad de oro que tenemos? Sí Bueno, ya, ya Está bien ¿Quieren que les cuente? Sí Hermana ¿Se enojó? Parece que estás muy enamorada la mañana Bueno, ¿y por qué me pregunta eso? No, no, no Yo estoy enamorado de usted La verdad ¿Nos dudas todavía? Todavía tengo algunas dudas Déseme de nuevo Oye, Martita Gaya, tenés que cuidar súper bien al marinero Sí Si tenlo cortito nomás Ya ¿Cuándo el matrimonio? No importa, pero que se casen Ya que se casen Martina ¿Qué está pasando? Habla Si estamos en confianza Se trata de la mamá ¿Qué pasa con Julia? Anoche la vi Tú no vas a creer dónde Es dueña de una guata Ya que Santiago Price Apareció vivo El testamento es inaplicable ¿Qué? Lo que tiene bien No, no, no No existiendo un difunto Que teste sus bienes La situación cambia radicalmente Y lo que pasa en este caso Es que no hay herencia ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando?